¿Qué es la reforma del Código Civil? 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 Gracias por la invitación primero. Es una medida más que muestra soberanía política, soberanía económica, donde vos podés tomar tus decisiones y entre otras cosas, por ejemplo, lo que mencionamos, direccionar el crédito hacia las pymes o obligar a que los bancos presten el 5% de su cartera a las pymes. Y ya empezaron a aparecer bancos a ofrecer créditos a tasas entre el 14 y el 15%. El otro día distintas cámaras tuvimos reuniones con Débora Giorgi, en la cual nos insta a pedir el crédito a que los sectores... Claro, a que... La ministra de Industria, perdón. A que acerquemos a nuestros socios a tomar crédito, a que la pyme tome crédito para seguir creciendo. Eso te lo da tener soberanía política, soberanía económica. O sea, hay países que decidieron ajustar en determinados momentos, acá se decidió invertir. Cuando vino crisis, este gobierno invirtió. Y los empresarios crecimos. No es una casualidad no crecimos o no crecimos, como un proyecto que acompaño con errores, con cosas que faltan seguramente, pero creo que es una muy buena señal la de ese ordenamiento. Ahora, ¿los empresarios realmente creen que pueden tomar este riesgo, que hay confianza en que este año va a haber una recuperación y que van a poder afrontar estas nuevas obligaciones? El empresario es lo que tiene que... Creo, ¿no? Esto es una opinión. Lo que nosotros tenemos que hacer es invertir en nuestras empresas, tecnificarnos. Inclusive te sirve para la compra de lo que es materias primas, para asegurarte la provisión durante un año. Pero es muy interesante la posibilidad de acceder al crédito. En cuanto... Digamos, el primer semestre a lo mejor fue un poquito más difícil, ¿no? O sea, no crecimos como otros años. Es un mundo complicado, pero el mercado interno más o menos se sostuvo. Las paritarias empiezan a ver ahora los aumentos, y esto se va a ver en el consumo del mercado interno. Este es un modelo basado en el consumo del mercado interno. Entonces yo creo que estos seis meses que vienen van a ser mejores. ¿Crees que los aumentos salariales que trajeron las paritarias van a permitir elevar el consumo interno en el segundo semestre del año? Sí, es que ya se empezó a notar. Lo escuchaba a la Cámara del Juguete, que está hablando de que está teniendo un montón de... Bastante movimiento, ¿no? Sobre todo en un sector muy interesante, la Cámara del Juguete, porque en el 2000 era 80 o 90% importado, y es 80 o 90% nacional. Entonces vos fijate todo lo que genera tener un mercado interno fuerte. Hoy el sudeste asiático está hablando de sus mercados internos. Empezamos hace 10 años con este proyecto. Yo te comento, que siempre lo comento, ¿no? 100 fábricas perdimos, perdió mi sector de la marroquinería en los 90. Crecimos, estamos, estamos en casi 300 socios. Entonces, aunque falten cosas por hacer, yo creo que este es el camino correcto, es el camino que tenemos que seguir, y por eso también el empresario tiene que apostar, tiene que acercarse al banco, tiene que tomar un río, tiene que tecnificarse para seguir creciendo. Hablamos de las paritarias. ¿Cómo ha sido la relación entre las cámaras o las empresas pequeñas y medianas de la Argentina en esa discusión con los trabajadores, discusión por los salarios? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido... ¿Realmente se pueden controlar los costos de producción de las empresas con estos aumentos salariales que han emergido de las paritarias? Fueron negociaciones, por ahí, como las de otros años. Nosotros cerramos, creo, que en un 25, 26 por ciento. Perdón, en un 24 por ciento. Yo creo que acompañó, básicamente, lo que fue el aumento de los otros gremios. Es saludable que tengamos que discutir paritarias, porque esto quiere decir que hay trabajo. No ha habido, con toda esta crisis mundial, este país no ha tenido despidos, entre otras cosas. También hubo un gobierno que dio repros para las empresas que los necesitaban, ¿no? Que tuvieran problemas para... Pero esto sucedió desde el 2009 para acá. Entonces, yo, a mí lo que me parece... Primero que es saludable discutir paritarias. Y, obviamente, que en los costos puede llegar a influir. Pero en una parte, en lo que es la parte de la mano de obra, ¿no? No es en el total. Porque en lo que es las materias primas, básicamente, por lo menos en el sector nuestro, en el cuero, no se han movido en estos meses. Es decir, que ustedes están viendo que, en el segundo semestre, hay un mayor consumo que en el primer semestre. Y que, a la vez, se podrá pensar que habrá menos presión inflacionaria para el segundo semestre. No sé si... A ver, si habrá menos presión inflacionaria. Hay un movimiento de precios que es lógico cuando vos discutís paritarias cada año, ¿no? Seguramente va a ser menor que lo que fue en otros momentos. Y sí, por lo que te decía, de que empiece a verse el dinero en la calle nuevamente con el tema de la discusión paritaria, me parece que vamos a tener un segundo semestre mejor. Pero ya te digo, no podemos tener una visión chica de quedarnos mirando solamente en un año, en unos meses, que cayó un poco la actividad. Ganamos menos con empresarios, pero la fuente de trabajo se sostuvieron, el mercado se sostuvo. Y bueno, son momentos que hay que ir llevándolos. Nueve años de crecimiento, me parece que no está mal. En este sentido, ves un firme compromiso de los empresarios comprendiendo que es necesario continuar protegiendo el trabajo ante todo, porque por ahí los empresarios muchas veces han hecho cuentas y en general se desprendían de muchos de sus trabajadores. ¿Hoy en día ves que tienen una posición un poco más firme en por lo menos quedarse con los trabajadores que tienen? Mirá, nosotros como agrupación política, obviamente, como agrupación política Gelbar, de la que pertenezco, planteamos el compromiso del empresariado con un determinado modelo de país. O sea, en este país hay algo que no desarrolló, fue una burguesía nacional, de verdad. Y esta discusión hay que empezar a darla, porque desde lo individual me sería mucho más fácil importar todo, echar a la mitad a la gente, ponerla como dar caja, marcar por cuatro. El tema es en qué país querés vivir, hubís en este país. Entonces, desde esa concepción, digamos, no quiero patear cadáveres por la calle, no quiero ver empresas cerradas para vivir yo bien en un barrio cerrado. Si esa es la cuestión, ahora, creo la burguesía nacional, el empresariado nacional, sobre todo el empresariado Pymes, que es al que nosotros representamos, está entendiendo que vive en este país, que tiene que ser parte de este proyecto, con todo lo que falta, con todo lo que hay que mejorar, lo que no podemos volver es para atrás. Con lo que se ha logrado hay que cuidarlo y este es el camino que tenemos que seguir. ¿Cuáles son los bancos que mencionabas que están dando créditos para que, digamos, lo podamos exponer así, en forma abierta? Porque es necesario que los empresarios sepan cuáles son los bancos, es necesario que la sociedad sepa cuáles son los bancos que responden o no responden a esa decisión del gobierno de aplicar el 5% de sus recursos a créditos productivos. Sacando, obviamente, el Nación, el Provincia, si querés, el Ciudad. Y yo sé que ha habido ofrecimiento ya del Galicia, del Citibank, digamos, van apareciendo, van a hacer... El tema es también cómo lo direccionan, porque, vamos a ver, yo soy un buen cliente, me amplían la cartera a mí y el monto lo cubren, y no es la idea, lo que hay que acercar es carpetas, lo que hay que acercar es que sean más empresas las que reciban, porque si no el monto te lo reparten entre 10 personas que saben que son buenos clientes, que han cumplido todos estos años, que tienen su cuenta sueldo ahí, ya terminó. No, aquí hay que acercar las carpetas, hay que invertir, hay que estar ahí. Y bueno, para eso nos llamó la ministra Deborah Giorgi, para que justamente presentemos las carpetas, tengamos las cosas en regla y tomemos esos créditos, porque si no todas las medidas que se toman, digamos, son en vano. ¿Y qué necesita ser un empresario pequeño o mediano para acceder a esos créditos? No, tener los papeles ordenados como cualquier empresa, ni más ni menos, porque esto también a veces hay un mito, no, es imposible. Cualquier empresa pequeña tiene un orden, tiene que estar al día con cargas sociales, tiene que estar al día con el IVA con determinadas cosas, que son parte de un esquema en el que uno vive. Estamos hablando de empresas formales, de empresas con empleados en blanco, no son una locura los requisitos, son los normales de cualquier banco, y además, en el caso de nuestra Cámara, si el empresario tiene el problema directamente que se hace la Cámara de Marroquinería, digo, o la del calzado, que también estuvo en la reunión, acercarse y plantear que tal banco no le están llegando o le ponen trabas, pero me parece que no es mucho más de lo que... De todas formas, han estado un poco remisos los bancos privados en cumplir con esta obligación, deberían haber salido por ahí un poco más a hacer ofertas, hasta ahora no se ve tanto, por lo menos. No, lo que pasa es que son las políticas de Estado las que determinan los modelos económicos, te lo vuelvo a decir antes, porque vos fíjate que, de alguna manera, con la reforma de la Carta Orgánica se avanza, se avanza un paso y los bancos tienen este 5%, pero sin duda tenemos que ir a una reforma de la ley entidad financiera, o sea, este fue un paso, pero el banco, si de alguna manera una política no lo obliga a tener que dar estos créditos, y no los va a dar porque es mucho más fácil darle créditos al consumo, a tasas altísimas, es otro tema, ¿no? 44% en caso de uno de los bancos que nombraste. No, pero aparte es una locura, porque cuando se discute lo que es la formación de precios, no se está discutiendo cuánto vale una cartera, y por qué llega a 700, 800 pesos en la vidriera. Cuando vos tenés créditos o bancos que dan, digo, 25, 30% de descuento, a ver, es una locura las tasas que le están cobrando a la gente, bueno, eso alguien lo está subsidiando, alguien está haciendo que los precios estén carísimos. No son los fabricantes pymes formadores de precios en las cadenas de valor. Muchísimas gracias, Ariel Aguilar, por venir aquí a poner un poco la voz de los empresarios pequeños y medianos de la Argentina para saber cómo están viviendo este momento donde se supone que ya deberíamos estar con mayor disponibilidad de créditos a partir de las decisiones del Gobierno Nacional para el sector productivo. Vamos a una pausa y seguimos en Política, Producción y Trabajo.